Y ya está, la verdad es que el mundo es muy hermoso para ti. Con todos, su buena vida, amorosa, mexicana, que quieran. Muchas gracias por todos. Y no puedo decir que en Canadá soy latina, pero es que yo soy. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.